Hola amiguitos, bienvenidos a la página FANDEJUEGOS.COM Hoy jugaremos a Helen Decorar Casa Rosa Le damos play, comenzamos Aquí primero escogeré la decoración de las paredes Me quedaré con esta Ahora aquí escogeré el tono del piso Ahora la decoración de la ventana Esta me gusta Y ahora los cuadros Este me gusta Y ahora el modelo de la cama Sí, hay varios y elegiré este Ahora la decoración de las lámparas En un lado pondré esta Y allá en la mesa La decoración de las flores Me llama la atención esta Y aquí voy a poner la misma Que combina con la otra Ok Y aquí el mueble Sí, que vaya acorde con la cama Y con la decoración que estoy haciendo en el cuarto Continúo y escogí esta alfombra Sí, tomaré la foto Así quedó y ahora continúo para otro Ok, aquí vamos a elegir otro modelo de paredes Para una segunda foto Yo elegiré este Distinto al anterior Ahora el piso Dejaré el mismo Aquí la ventana Escogeré otro modelo Me gusta Ya va este Sí Viendo el anochecer Vamos a escoger Los cuadros Yo escogeré este modelo El modelo de la cama Sí Va a ser más diferente Ok No sé Ya va Será este Ok Ahora vamos a escoger La decoración de las lámparas Sí Ok Yo elegiré La que le quede mejor Con la habitación Esta me gusta Ahora La mesa con las flores Sí Esta me gusta Y la otra lámpara Que haga juego Ahora Escogeré La alfombra Escogeré esta Y le tomo la foto Aquí regresamos Ahora a un tercer modelo Otra vez Las paredes Sí Y yo Escogeré Un modelo distinto Este me gusta Ahora El piso siempre será el mismo Ahora las ventanas Este atardecer me gusta Ahora los cuadros Le dejaré este modelo No se lo cambiaré mejor Ok Y ahora la cama Y aquí elegiré Vamos a ver Este modelo Ok Continúo Ahora la otra lámpara Sí Este me gusta Ahora la mesa Esta No Esta sí Y la lámpara Que le haga juego El mueble Este Y la alfombra Esta Y le tomo la foto Ok Le damos próximo Y Estos fueron los tres modelos Que Helen Escogió Bienvenidos Helen Habitación Rosada Espero les haya gustado Hasta la próxima Deba